Y ya estamos aquí para ti, esto es Canciones de Recuerdo junto a Pasión Musical Y esto suena así Un amor cuando se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo ves Como su amor, que es mío, se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reina, sé Solo sé que yo la veré Y que siempre la amaré Mijes de Chile, novena región, comuna del Kun Para todos los que sufren por amor Un amor cuando se va, siempre tiene una razón Que se queda y nunca está, y se llama soledad Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo ves Que como su amor, que es mío, se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reina, sé Solo sé si reina, y que siempre la amaré Pero sufras, ya no llores Cuando el amor se termina, tendrán cosas mejores Quizás Pasión 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 Y ahora recién comprendo al final lo ves Pero como su amor, que es mío, se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reina, sé Solo sé que yo la amaré Y que siempre la amaré Y que siempre la amaré Y que siempre la amaré No sé si llorar, no sé si llorar, no sé si llorar Por favor, que es mío, se fue, se fue, se fue, se fue, se vuelve